El Ayuntamiento de Guadalajara realizó un operativo durante la noche del sábado y madrugada del domingo y clausuró tres establecimientos, uno de venta de alitas y dos bares anexos a restaurantes que incumplían con las determinaciones establecidas por la Mesa de Salud. Entre estas, respetar los aforos permitidos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas. Además, dos de ellos carecían de licencia municipal. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, pero también que los empresarios y los restauranteros, los barreros, los dueños, pues entiendan que es una medida no recaudatoria, que la ciudadanía entienda que no estamos para recaudar, sino es una medida para la salud, porque estamos en una contingencia que se ha elevado y que nosotros tratamos desde nuestra parte como autoridad de que no se eleve esa medida a través del reforzamiento y del trabajo en conjunto con las diversas áreas del municipio para que no se eleve el número de fallecimientos y de contagios. Además de supervisar las medidas sanitarias, se verifica el cumplimiento de reglamentos municipales y algunas zonas en las que se realizan estas supervisiones destaca el Centro Histórico, Chapultepec, Providencia, Colonia Americana, Río Nilo, Circunvalación, Américas, México, Punto Sao Paulo y el Corredor Gastronómico de López Cotilla. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Música 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 Música